El sector del transporte por carretera demanda al Gobierno de España la construcción de 100 áreas dedicadas a las paradas de los camiones que posean la certificación de seguridad europea. Esta operación supondría un desembolso de 500 millones que permitirían crear hasta 400.000 plazas de estacionamiento. Actualmente el sector está reclamando llegar a las 400.000 plazas disponibles por toda Europa para poder estacionar en las carreteras. En la actualidad hay disponibles unas 300.000, lo que significa que unos 100.000 vehículos cada noche tienen que parar en sitios no acondicionados, de los que apenas el 3% cuenta con medidas certificadas de seguridad. En la actualidad España tiene apenas una trentenada de aparcamientos con medidas de seguridad y algunos de ellos con instalaciones bastante obsoletas y una oferta de servicios muy limitada, según apunta el estudio que denuncia una situación que afecta a miles de trabajadores de esta industria. De ellos, solo 10 están certificados por los principales organismos de referencia europeos o americanos y se sitúan principalmente en Cataluña y en el País Vasco. A estas demandas se suman la falta de conductores profesionales para cubrir las necesidades actuales del sector. Se calcula que solo en España harían falta unos 20.000, vista la perspectiva de los próximos cinco años, cuando se jubilará buena parte de los conductores activos. En toda Europa, según datos de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, llegarán a hacer falta dos millones de choferes profesionales.